La Fundación Universitaria Juan de Castellanos está convocando el mejor talento humano. En esta ocasión, busca una persona técnica profesional o tecnóloga con estudios culminados en diseño web, software ofimático, software informático o áreas afines. Debes acreditar mínimo un año de experiencia en manejo web, diseño, programación, comunicación virtual, ejecución de diseños e imagen corporativa. Si cumples con estos requisitos, debes enviar tu hoja de vida al correo electrónico talento.humano.jdc.edu.co, únicamente en medio digital. Tienes plazo hasta el domingo 4 de agosto de 2019. Recuerda que debes enviar tu currículum, preferiblemente en el formato institucional de hoja de vida, estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Gracias por ver el video.